Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero, ha sido en las obras en el Colegio General Anzuategui, acá en la Comuna 19, que pertenece a la Atención Educativa de Gustavo de Parasco. Silo de Ciri TV para el mundo entero, ha sido en las obras en el General Anzuategui, aquí en la Avenida de los Cerros, entre 44 y 42, que reciben los niños de la Comuna 20 de Silo de Ciri TV. Desgraciadamente esta obra de Anzuategui tiene altibajos, muy pocos trabajadores, hay topografía pues, pero la obra quizá debe estar sufriendo lo mismo que las otras obras contratadas desde el Gobierno Nacional, obras separadas por malos manejos de contratistas en la Ciudad de Cali, pero no es problema de la Atención Educación de la Ciudad, sino que es que son obras dirigidas desde Bogotá por el Ministerio de Educación. Así van las obras, pues vienen aquí en el Colegio. En la Avenida de los Cerros, al frente de Cala, de la Ciudad de Cali. Sí, lo voy a decirte para el mundo entero, ha sido en las obras del Colegio General Anzuategui. Que está en la Comuna de Ión, en el Barrio El Lido, pero puede servirse para la Comuna 20, para Silo de Ciri TV.